Eddie Herr en entrevista para The Sun Boxing reveló lo que está pasando dentro del Canelo Team y cómo se preparan para su regreso en mayo de este año. Eddie Reynoso, entrenador de Canelo Álvarez, mantiene una preocupación, según Eddie Herr, de decidir en cuál será el peso de la posible revancha entre su pupilo el Canelo y Dimitri Vivol. Las conversaciones con Eddie Reynoso están en marcha para planificar el 2023 de Canelo. Ya declaró que le gustaría una pelea de regreso tras su lesión y que sea en mayo. La gran posibilidad es John Ryder si se puede llegar a un acuerdo. Es el retador obligatorio de la OMB. Pero realmente esto no es lo que preocupa a Eddie Reynoso. Tomar esta pelea con John Ryder podría ser un paseo para el Canelo Álvarez, quien a pesar de haber sido derrotado aún continúa siendo un boxeador muy competitivo, por lo que esta posible pelea con Ryder no signifique un riesgo para el de Guadalajara. El verdadero desafío está en la revancha con Vivol, y aún Eddie Reynoso no está seguro en cuál peso enviará la guerra a su pupilo. Eddie me dejó muy en claro que quiere la revancha con Vivol. El problema es si esto tiene lugar en 168 o 175 libras. Canelo no quiere perder sus cinturones en 168. Realmente eso dependerá del organismo. El prefiere ir contra Vivol en 175, pero Vivol quiere más cinturones, comentó Herr, quien consideró que esto se pone verdaderamente interesante y que sí o sí cree que esta pelea con Vivol tendrá que darse este mismo año. Y que el que Vivol quiera conquistar la división de las 168 libras es algo que carga mucha más presión sobre Canelo Álvarez y los fanáticos sí o sí seguirán impidiendo el combate. No es injusto que Canelo vaya a las 175 libras, explicó Herr. Ya lo ha hecho antes y no creo que quiera calificarlo como algo injusto. Perdió y esa es la situación. Pero pelear en 168 libras le daría a Vivol la chance de intentar ser indiscutible en esa división. Y es que Eddie Herr asimismo hizo referencia a que Canelo Álvarez es un peleador muy fuerte en las 175 libras y que no hay excusas para su derrota. Perdió y esa fue su decisión. Si obtuviera el triunfo contra Canelo, Vivol podría subir de nuevo para pelear contra Beterbiev en 175 libras. Y si perdiera ante Canelo en 168, aún podría pelear contra Beterbiev por el campeonato indiscutible en 175. Hoy por hoy la balanza está del lado de Vivol quien al parecer la suerte le está jugando a su favor, aunque no lo consideramos suerte sino habilidades boxísticas, ya que gracias a ellas está ahora donde está. Cuando hablas de buscar la grandeza y buscar un verdadero legado, Dimitri Vivol es todo eso, dijo Herr. Tiene la oportunidad de la revancha con el Canelo Álvarez por el título indiscutible de las 168 libras y luego ir por una pelea contra Beterbiev por todos los cinturones de las 175, concluyó el millonario promotor de boxeo. ¿Ustedes qué opinan sobre todo este cambio en la historia de Dimitri Vivol?